¿Qué tal amigos? Mi nombre es Ariel García y soy productor musical. Me encuentro aquí en compañía del gran Whitman Camposeco, un gran siervo de Dios, ministro de alabanza, cantante. Y quiero compartirles una gran noticia que Dios le ha permitido y le ha otorgado en este momento recibir algo que tengo aquí en mis manos. Y es esta placa de los 100,000 suscriptores de YouTube. Así que quiero entregárselo con todo mi cariño y desearle muchos más éxitos de parte del Señor. Sabemos que esto, como siempre tengo yo en el corazón y en la mente, que toda buena edad y todo don perfecto viene de lo alto. Dios te bendiga, querido Whitman. Muchísimas gracias a mi productor musical, el señor Ariel García. Me siento honrado, me siento feliz y también motivado a seguir siendo una influencia de buena vida y de buena bendición para los chicos, para los grandes. Y para toda la gente que cree en su talento, que se pueden lograr muchas bendiciones, muchas bendiciones y muchas, muchas metas por cumplir. Gracias, señor Ariel García, por este privilegio que se me presenta. Y qué noticia, viniendo de una gira, recibiendo otra noticia. Muchas gracias por esto. Vamos por más, vamos por más bendición para todos. Dios les bendiga, Whitman Camposeco, en compañía del productor musical Ariel García, pastor general de la iglesia también. Bendiciones.